En mi presentación tengo un concepto fundamental que son las necesidades. Se trata de un principio moral para nosotros también y desde ahí quisiera empezar mi presentación. El punto de partida es muy sencillo. Diría que es importante conocer qué necesidades tenemos en el ámbito educativo y que después podremos plantearnos un modelo organizativo que sirva a esas necesidades. Y esta presentación la he preparado para esta ocasión, pero nos encontraremos con dos problemas. Nos daremos cuenta de que hay una amplia diversidad de necesidades con objetivos muy dispares entre sí y también hay diferentes intereses contrapuestos. Nos daremos cuenta también de que la organización del sistema educativo no tiene por qué ponerse siempre al servicio de las necesidades, que puede hacerse en base a otra serie de necesidades. Aquí pueden entrar necesidades partidistas, corporativistas que perjudican a las personas reales. Este es el planteamiento y el nudo que planteo en mi presentación. Esta es la estructura. Hablaré muy brevemente en esta presentación del aspecto conceptual de las necesidades que hemos entendido, los vascos y vascas como necesidades. Y el tema central será el segundo punto, que son cuáles son las necesidades de educación en nuestro contexto. Y por último hablaré de esos aprendizajes que hemos extraído y que podemos plantear de cara al futuro. En cuanto a las necesidades, en origen, suele haber tres necesidades por parte de cualquier grupo humano, las necesidades fisiológicas, las psicosociales y las necesidades morales. Aquí lo más importante es darnos cuenta de que estas necesidades y la cultura van de la mano y que la cultura siempre plantea una serie de preguntas universales. En primer lugar, cómo nos organizamos, cómo nos relacionamos en casa. En segundo lugar, cómo nos organizamos y cómo nos relacionamos con nuestros vecinos y vecinas. Y en tercer lugar, qué tipo de relaciones tenemos no solo con las personas, sino también con el patrimonio, con los bienes. Cuando hablamos de necesidades, hablamos también de cultura, hablamos también de organización. La cultura nos plantea una serie de preguntas universales y la experiencia nos muestra, por otro lado, que se responde a estas necesidades universales de diferentes maneras. Es decir, cada cultura tiene una forma diferente de percibir, entender y responder a estas necesidades. Y que cada cultura tiene una forma diferente de responder a estas necesidades en cuanto a la forma de organizarse, las capacidades tecnológicas, morales, etc. Si analizamos nuestra historia más cercana, nos daremos cuenta de que aquí en Euskadi hemos solido responder de dos maneras diferentes a nuestras necesidades. Por un lado, hemos solido innovar, dando sentido a nuestra experiencia y a nuestra tradición. Hemos aprendido de lo que hemos hecho. Y otra de nuestras características que hemos sabido convertir en virtud ha sido que hemos sido siempre personas muy prácticas. No hemos sido personas que tienen unos perfiles que se centran en lo más amplio, sino que somos muy prácticos a la hora de responder en el día a día a nuestras necesidades. Y aquí hay un resumen quizás de lo que yo quiero transmitir. No son mis palabras, pero reflejan mejor lo que yo quiero transmitir hoy. Sobre cómo hemos solido responder, perdón, porque no veo muy bien desde aquí. En la primera cita se dice que no hay nada que crezca de por sí. No hay cosecha si no ha habido siembra. No es noble pedir a los demás para dar cuando no somos capaces de dar aquello que pedimos. Por lo tanto, la persona debe ser soberana, es lo que extraigo de esta cita. Y las personas, además, que cuentan con una soberanía competente son las que tienden a trabajar en equipo. Es decir, todos para uno y uno para todos. Otra cita importante que creo que resume muy bien nuestra tradición. Hay muchas cosas que podemos hacer sin esperar obtener ningún permiso por parte de nadie. Y en tercer lugar, habla sobre la practicidad. Una de nuestras características ha sido el sentido práctico, el saber actuar dentro de las oportunidades con las que contamos, sin cambiar nuestros ideales y sin renunciar a nuestros ideales, buscando esas oportunidades que nos permiten actuar por el bien común y sin desperdiciar las oportunidades. Me gusta muchísimo esta última cita. Y estas citas no son mías, son de Aritz Mendiarrieta y son importantes no porque las dijera él, sino porque es una persona que supo reflejar muchos aspectos de nuestra tradición. Y en resumen, a lo que me refiero, es que siempre en nuestra tradición hemos salido a partir de esas necesidades, de la identificación de las necesidades. Y que esta tradición ha sido la que nos ha dado estas iniciativas de construcción, de país, que han sido ejemplares y entre el 63 y el 78, si analizamos todo este ciclo, podemos darnos cuenta de todo aquello que surgía aquí en esa escuela vasca. También partían de las necesidades desde que el Viraz y Pitria regresan en el 63. Desde que en el 73 se empieza con esa trayectoria, ha habido una serie de necesidades a las que se ha querido responder, como son la de aprender y enseñar en euskera, formar al personal docente y responder a una serie de necesidades específicas, que había en aquella época. Por ejemplo, en la década de los 70 se llevan a cabo varias iniciativas con expertos internacionales. También se hace un ejercicio similar a este en cierto sentido. Tras la transición, cuando se conforma el primer gobierno vasco después de la dictadura, quiero mencionar especialmente a Pedro Miguel Lechenique, que se basa en esta tradición y que hacía una propuesta educativa que se basa en esta tradición. Su propuesta no prosperó, pero quería mencionarla porque me parece una persona importante. Y otra también, Paco Garmendia, como viceconsejero de Educación, trabajó con gran ecuanimidad, con mucha astucia, para poder poner en vigor un sistema de modelos que, a lo contrario de lo que se dice, fue exitoso. Porque en aquel momento se garantizaba la capacidad y libertad de decisión a las familias para que pudieran decidir qué modelo deseaban. Y bueno, esto es en resumen, en el marco general en el que se ubica mi exposición. Y lo que quiero decir con todo esto es que las necesidades son importantes, hay que tenerlas en cuenta. La cultura nos plantea preguntas universales, pero es importante también saber o ser conscientes de qué hemos sabido responder desde nuestra tradición. Ese binomio, estado-individuo, ha sido algo ajeno para nosotros, algo tardío, aunque lo tengamos muy integrado a día de hoy. Y partamos, por lo tanto, de este marco general. Y vamos a aterrizar un poco todo esto, para que quizás resulte más comprensible lo que estoy diciendo. ¿Qué necesidades tenemos aquí en el ámbito educativo? Mi punto de partida es ese marco general, es decir, el poner las necesidades en el centro y dejar en un segundo plano el aspecto organizativo. Pero bueno, esto también tiene una pequeña trampa. Yo hablaré mucho sobre las necesidades, pero mi objetivo no es hacer una relación de las necesidades, sino marcar una tipología de las necesidades. Lo que haré es explicar cada una de estas necesidades desde mi conocimiento y desde mi posición moral, que no hay por qué compartir, pero sí que me gustaría invitaros a reflexionar en torno a las necesidades que tenemos. Yo simplemente estoy cumpliendo una función explicativa y cabe preguntarse cuáles son nuestras necesidades. Creo que aquí tenemos que plantearnos esa concepción histórica de la necesidad. La educación se ha entendido como una herramienta, un medio para cultivar a la persona y para socializarla. Y en este sentido, la responsabilidad del sistema educativo es o puede ser el ratificar a las personas en torno a estas tres preguntas, quién soy, qué quiero y quiénes somos. Y no me extenderé demasiado en estas explicaciones, pero quisiera dar dos ejemplos que considero significativos. Por ejemplo, ¿por qué cuando hablamos de esta concepción histórica de las necesidades no hablamos de sucesos históricos, no hablamos de hechos históricos? Porque estamos hablando de eso que subyace a nuestra identidad. Porque se hacen muchas trampas cuando se hace una oposición entre tradición e innovación, por ejemplo. Y por eso quiero traer dos ejemplos que hacen que nos demos cuenta de que esto no es así siempre y cuando ese ejercicio de reflexión parta de nosotros mismos. Si nos fijamos en los poemas de La Bacheta, de Lizardi, si observamos la obra del primer Len Dakari, lo que decía Aris Mendiarrieta, nos daremos cuenta de que siempre tenían la mirada puesta en el futuro y en gran medida les debemos lo que somos hoy en día. Pero tienen una gran dimensión y una gran densidad histórica en sus textos. Parece ser que Fidel Castro le dijo a Ibarreche ustedes los vascos piensan desde Euskadi y nosotros pensamos desde el mundo. Y esto nos muestra cómo hemos tenido la capacidad de innovar partiendo desde nuestro contexto y nuestras necesidades. Creo que es importante centrarnos en el significado y no tanto en la historia. Por ejemplo, a día de hoy se habla mucho de interculturalidad en Occidente, se han hecho muchos intentos y nos ha acabado de acertar a dar una respuesta. Y es un hándicap importante. Nosotros en nuestra historia cercana, por supuesto que tenemos cosas de las que avergonzarnos, pero también tenemos motivos para estar orgullosos. ¿Cuál ha sido la aportación mayor de la experiencia cooperativa de Arrasate? Seguramente la mayor aportación ha sido la búsqueda de iniciativas convergentes. La Raña, Ormachea, Aritmen, Diarrieta, tenían algo claro. Y era la importancia de prestar atención al tribalismo, a ese carácter. Porque tenían una clara tradición humanista, cristiana, pero también porque tenían claras dos ideas. Por un lado, que en el centro debe estar siempre la persona, su autonomía, el respeto hacia la persona, la dignidad de la persona. Y con esto, además, era muy consciente de que para esto era necesario el trabajo, la soberanía personal. Y quizás a día de hoy, creo que tenemos que darle una vuelta a esto, darnos cuenta, plantearnos cómo importantes son para nosotros la dignidad, de poner la persona en el centro, porque creo que son temas importantes cuando estamos hablando de las funciones de la educación. Quisiera hacer dos puntualizaciones para terminar. Por un lado, podemos hablar de estos temas por acción, pero también por omisión. Es decir, podemos hacer un debate consciente sobre estos temas o podemos adoptar las decisiones conscientemente no debatiendo estos temas. Y a nuestros hijos e hijas ahora les enseñan que la Edad Media es el feudalismo. Bueno, si hacemos una búsqueda, la Edad Media aquí en Euskadi no fue tampoco música celestial, pero no hubo feudalismo. Y otra puntualización importante. ¿Por qué todas estas preguntas son importantes? Porque cuando tratamos no solo con jóvenes, con adolescentes, sino con adultos, cuando hablamos del pasado, del futuro, del carácter, de Euskal Herria, tenemos dificultades para hablar con una objetividad y para hablar de una forma clara. ¿Cuáles son las necesidades en el ámbito educativo? Que alguien se ocupe de esto, por ejemplo, porque tenemos también otro tipo de necesidades. Por ejemplo, está lo que se podría llamar concepción cognitiva de la necesidad. Afortunadamente, cada vez se investiga más sobre la educación, se plantean hipótesis, se realizan pilotajes, grupos experimentales, y vamos poco a poco a través de la investigación conociendo más nuestra realidad de las escuelas, del ámbito educativo. Y por eso, a día de hoy, podemos decir que las necesidades pueden ser aquellas que la evidencia nos muestra como tales. Tengo unos ejemplos que tienen un carácter comparado. Tenemos investigación sobre nuestro entorno cercano, pero afortunadamente también tenemos trabajos comparados que nos muestran patrones más generales o patrones con una mayor escalabilidad. Tengo cuatro ejemplos que me sirven para explicar lo que quiero decir. Por un lado, que nos muestran los estudios internacionales. Nos muestran que es clave la formación y selección del personal docente. Aquí hay un acuerdo, un consenso formal. Es decir, lo único que sabemos es que es importante la formación y la selección. No sabemos tanto qué formación ni qué selección, pero en esto estamos de acuerdo. Y cuidado, cuidado, si alguien nos dice un poco más, porque podemos caer en ilusiones administrativas. Pero bueno, sí que sabemos un poquito más sobre formación y creo que aquí hay dos cuestiones que son importantes. Vamos a ver si acierta a explicarlo. Por un lado, las implicaciones de los modelos de enseñanza-aprendizaje son muy diferentes dependiendo del estatus socioeconómico de cada una de las familias del alumnado. Por lo tanto, no se trata de que sea bueno o malo, sino que debe saber adaptarse a los diferentes estatus socioeconómicos. Otra cosa que sabemos en relación con la formación es que una persona, para poder aprender, comprender, para formarse, tiene un mecanismo fundamental, que es la memoria como reserva cognitiva, como herramienta de memorización. Creo que esto es muy importante porque hay discursos epistémicos que a día de hoy empiezan a cuestionar estas evidencias. ¿Y qué más? Vemos en estos trabajos de investigación que la gobernanza y la organización son muy importantes. Aquí hay un consenso sustantivo, no solamente formal. Es decir, no solamente sabemos que es buena la gobernanza y la organización, sino que sabemos qué tipo de gobernanza y organización son buenas. Una gobernanza descentralizada, con equipos directivos firmes y que tengan una cooperación sostenida con el equipo docente, con las entidades locales y con los centros que son de su competencia. Es decir, sabemos también que es muy difícil que esto se dé, porque hay resistencias, es difícil, porque la organización cultural siempre es compleja, tanto a nivel organizacional como personal. Y porque es difícil, porque requiere de muchos recursos, de muchos medios. Y creo que nos ha explicado muy bien Gonzalo Larrucea todo este tema. Ha habido una polarización en nuestro sistema y es posible que haya centros que cuentan con los recursos para que esto salga adelante, pero hay otros que no tienen y esto amuenta los efectos segregadores. Los pequeños matices también son importantes. Importante la gobernanza, la organización, sabemos qué tipo de organización necesitamos, pero somos conscientes también de las necesidades, las carencias que tenemos en este sentido y también de los riesgos que puede conllevar. Se nos plantea también de toda esta investigación que es importante la transición entre la educación primaria y secundaria. No los dos ciclos en sí, sino la transición también. Porque recoge esa formación de nuestros adolescentes y por ello es importante que esta transición sea cuidada, esté bien organizada. Y también en los estudios desarrollados a nivel internacional se concluye que es importante la transmisión de valores. Los padres y madres transmiten una serie de valores a sus hijos e hijas. Uno, en torno a la autoridad, el docente en este caso. Dos, en torno al respeto hacia la educación. Y en tercer lugar, en torno al esfuerzo. Sobre este cuarto punto se pueden hacer un par de puntualizaciones. Por un lado, los países nórdicos han sido quienes han evaluado esta cuarta evidencia. Como saben, han detectado varios problemas en esta última década. Y a la hora de investigarlos se han dado cuenta que hay mucha influencia por parte de los valores que se transmiten en los hogares. También, como sabemos, se trata de una evidencia importante que nos lleva a una hipótesis que hace que veamos que no solo son importantes estas cuatro evidencias, sino que tienen un peso relativo diferente. Quizás cosas que eran parte del sentido común en las anteriores generaciones son valores que ya nos están transmitiendo a día de hoy. Es importante que valores se transmiten en torno a los diferentes aspectos que ya he mencionado. ¿Qué sucede aquí? Tenemos la posibilidad de abordarlo desde aquí o desde esa concepción histórica. Por supuesto, hay más necesidades relacionadas con el ámbito educativo. No las voy a mencionar todas, por supuesto, pero vamos a ver si soy capaz de explicar este tipo de necesidades de una forma breve. Porque se trata de un tema conflictivo. Tenemos las necesidades institucionales. Como sabemos, la educación es una decisión política. Cuando un equipo llega al gobierno, se encuentra con una realidad que ya está en marcha. Unas normativas, leyes, asignaciones presupuestarias, unos servicios. Y puede suceder también que cuando se llega al departamento de educación, hay una serie de instalaciones que hay que mantener, que hay que renovar. Unos salarios que hay que pagar a los y las docentes. Hay un sistema de titulaciones regulado que hay que seguir revisando, actualizando. Hay un plan de estudios establecido. Y cuando hablamos de educación, no podemos olvidarnos también de estas necesidades institucionales. Esto lo que quiere decir es que cuando hacemos una serie de propuestas, siempre debemos hacerlo sobre ese suelo de la realidad. Debemos darnos cuenta de que pueden entrar en juego intereses corporativos y de otro tipo. Y en el mejor de los casos, las políticas públicas y las políticas educativas serán incrementales. ¿Qué quiere decir esto? Que harán un esfuerzo por mejorar lo presente. Y esto significa que una solución óptima podría ser esa solución que suponga un daño menor. Esto nos puede servir para hacer una baremación sobre qué tipo de políticas se están aprobando. Cuando estamos hablando de necesidades, hablamos también, por lo tanto, de necesidades institucionales que nos llevan a todo esto. Pero esto, en el mejor de los casos, porque puede suceder que se hagan que se hagan análisis autorreferenciales, que haya necesidades en el ámbito educativo, que se detectan una serie de necesidades institucionales y que el ejercicio se centre en recrearse en esas necesidades institucionales. Por lo tanto, pueden tener esta otra vertiente. Tenemos un contexto, un contexto condicionado, pero puede utilizarse para abrir oportunidades o no. Porque las reivindicaciones de los agentes de educación pueden tener que ver con la pervivencia de sus estructuras. Y esto no es una crítica al sistema educativo vasco, sino que se trata de una característica de las democracias occidentales, donde hay una serie de tensiones y cada uno tiende a tirar o a mirar por lo suyo. ¿Cuáles son las necesidades educativas aquí? Tenemos todo tipo de necesidades. Algunas son institucionales y es muy posible que el debate se centre en torno a estas necesidades, además de una forma autorreferencial. Esa posibilidad está ahí. Estoy creando una tipología de necesidades, por lo tanto, y tenemos en cuarto lugar esas necesidades olvidadas. ¿Y cuáles son estas? Yo creo que tenemos un gran desfase entre datos, políticas y opinión pública aquí. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una serie de necesidades que no están en la agenda pública, pero que son fundamentales. Voy a dar tres ejemplos que son los que más me encuentro yo en mi día a día. Por un lado, tenemos la dualidad de la educación. Hay un tema que es importante y es esa dualidad que existe entre la formación profesional y la universidad en todos los aspectos, en el propositivo, en cuanto a recorridos. Y creo que esto es muy evidente aquí, porque no tenemos un problema en cuanto a la oferta. Tenemos una oferta en formación profesional muy rica, muy variada, muy bien elaborada, con una alta capacidad de adaptación, con una muy buena respuesta, muy bien formada en el aspecto metodológico, pedagógico, con una alta capacidad de adaptarse, también el aspecto organizativo y tenemos, por lo tanto, una formación profesional ejemplar. No tenemos un problema en cuanto a la oferta y, sin embargo, tenemos este problema de la dualidad. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos esas tasas de matriculación en formación profesional aquí? Esto es una buena pregunta, ¿no? El problema no está en las políticas públicas. Y tenemos otra propuesta analítica aquí y soy consciente de mi elección terminológica. Tenemos una saturación de universitarios e universitarias. Esto no es un juicio de valor. Euskadi es de toda Europa la primera en el ranking entre las 260 regiones europeas. Paradójicamente, ser los primeros aquí quizás no sea tan bueno. Somos la región con mayor tasa universitarios en esta franja de edad en la que se terminan los estudios en cifras totalmente fuera de lo común. Y solemos tender a compararnos con esas siete o ocho regiones que son similares a la nuestra y lo que podemos ver es que en esas regiones manejan unos datos totalmente diferentes. Por lo tanto, esto debe llevarnos a la reflexión, a plantearnos por qué, teniendo estos problemas objetivos, no los tratamos en la agenda pública. Y sé que me dirán que detrás de esto hay un problema del mercado laboral, pero no, no, no. El mercado laboral no lo explica todo. ¿Por qué existe este problema? O si se prefiere formular así, ¿por qué existe esta inquietud, esta preocupación? Si nos fijamos en el posicionamiento de nuestros universitarios, los datos son preocupantes. Tenemos muchos problemas que no están en nuestra agenda pública. Otro importante, la limitación del logro académico. En estos últimos 30, 40 años, hemos ido periódicamente utilizando una idea básica y es que si nos fijamos en los indicadores de eficacia del sistema educativo vasco, tenemos muy buenos resultados. Tenemos una baja tasa de abandono escolar, una elevada tasa de graduados y graduadas. Es motivo de alegría ver que hay un alto volumen de personas que siguen estudiando y formándose después de la secundaria, que hay una buena tasa de adaptación entre edad y grado formativo. Tenemos buenos resultados y por eso hemos solido deducir que tenemos un sistema educativo de calidad. Pero esto tiene tres problemas. En primer lugar, el primer problema es que los datos son agregados. Es decir, si investigamos un poco más nos encontramos con la segregación. El segundo problema es que en el nivel formativo de los y las adolescentes el factor educativo y escolar no es lo que puede generar problemas sino lo que se le llama el juicio de oportunidad en sociología. Digamos que el mercado laboral tengan para adolescentes de estas edades y les diré según esto cuál es su nivel formativo. Afortunadamente aquí para los adolescentes en las franjas de edad de 14 y 17 el mercado laboral no es atractivo. Si nos fijamos en las diferentes regiones vemos que las correlaciones son importantes y nuestros logros académicos tienen un tercer problema y es lo que nos muestran los estudios internacionales. En este tipo de trabajos vemos muchas cosas y lo que a mí me preocupa es que estas investigaciones internacionales siempre las solemos considerar como cosas excepcionales pero ojo estamos ya entrando en series históricas de dos décadas tres décadas en muchos ámbitos diferentes pero también en estos estudios vemos otra cosa muy interesante que bueno es bastante irrelevante lo de quedar por encima de la media creo que lo importante son otras cosas y hay tres que se combinan tenemos unas bajas tasas de excelencia tenemos una tasa significativa de malos resultados y la mayoría está por debajo de la media por lo tanto todos estos elementos se deben tener en cuenta y con esto no quiere decir que haya que evaluar desde ahí la educación sino que cuando juntamos diferentes variables vemos que falta una relación ahí y quizás en torno a esto se puede plantear otros temas que hay que poner en la mesa y luego hasta las necesidades segmentadas aumentan las necesidades aquí tenemos grupos de personas con necesidades y cuanto más grupos tenemos más variedad de demandas de necesidades surgen y esto es un problema grave aquí el mundo está cambiando nosotros vivimos en el contexto de Europa y la movilidad la movilidad social tiene cada vez más limitaciones está cada vez más cerradas y quienes sufren las consecuencias de esto son las personas de un nivel socioeconómico más bajo además tenemos una estructura socioeconómica bastante peculiar que nos dan otras regiones europeas tenemos por un lado una gran riqueza tenemos un producto interior producto elevado pero tenemos también una tasa de desempleo significativa con el desempleo de larga duración también muy significativo tenemos también problemas que afectan a la cohesión social vemos esa posibilidad de utilizar la tasa impositiva como elemento mitigador de esta falta de cohesión y vemos como está habiendo también una fractura en la equidad intergeneracional afortunadamente las tasas de pobreza son reducidas gracias a nuestras políticas de emergencia social vemos que al menos estamos mitigando la exclusión aunque no ayuden tanto en la integración social y laboral o no estén siendo tan exitosas ahí y esto es algo que afecta de lleno a la educación que es lo que estamos viendo en el ámbito educativo cada vez más demandas demandas más diversas en la clase media es consciente de esto es cada vez más consciente de que no se espera mucho desde la educación que lo que se espera son unas simples credenciales unos unos títulos educativos pero tienen los recursos educativos para hacer esa reconstrucción en el estatus sin embargo las personas y familias de estatus socioeconómico más bajo reciben su horizonte por herencia pero no tienen posibilidades de movilidad hay un incremento en las desigualdades y como digo la polarización de la red educativa lleva una mayor segregación educativa lo cual nos debería preocupar y todo esto tiene un trasfondo importante y es que creo que tenemos que hacer estudios sinceros la educación segrega pero esta segregación está concentrada y muy vinculada al origen por eso creo que el debate de la segregación debe trascender el debate educativo en toda Europa en Euskadi se nos han agotado las políticas clásicas de bienestar y la educación no funciona como mecanismo de restribución de recursos y de riqueza la segregación es un tema urgente pero aborda mucho más abarca mucho más que la educación no lo digo de forma peyorativa sino para que nos demos cuenta de la envergadura de este problema y voy a las conclusiones ¿por qué planteo esto? porque creo que tenemos que hablar más de las necesidades darnos cuenta de ellas y no de una forma ingenua sino que tenemos que darnos cuenta de que si hacemos un análisis serio de las necesidades podamos ver podamos ver que tenemos una serie de limitaciones en cuanto al aspecto organizativo en cuanto al margen de maniobra que tenemos ahí creo que es importante que no hagamos una lectura ingenua de las necesidades e intereses contrapuestos las se nos pedirán medidas proteccionistas intervencionistas creo que la clase media se está dando cuenta de los cambios que se están dando y en tercer lugar es importante darnos cuenta de que las necesidades se pueden definir o bien por acción o bien por omisión el no hablar sobre un tema es una forma de definir un tema y con su permiso dos diapositivas breves yo aprendo mucho de las personas que han estado aquí antes de nosotros en nuestro caso he aprendido muchísimo de esas personas concretas que participaron en nuestra institución y bueno es importante fijarse en estas necesidades y dos diapositivas para terminar todo lo que he aprendido me sirve para hacer un diagnóstico y también para poder hacer una propuesta ¿cuál sería un diagnóstico general en este momento? no me extenderé mucho para hablar sobre la educación porque creo que trasciende a la situación por un lado funcionamos como archipiélagos tenemos espacios que funcionan como archipiélagos tenemos algunos que funcionan bien y otros que no pero los que funcionan bien han perdido totalmente ese sentido de servir a la construcción del país Arizmendiarrieta siempre distinguía entre el ser y el nombre para él lo importante era el carácter el sentido él no hablaba de cooperativas sino de personas soberanas y cooperativismo no de cooperativas y de la formación cooperativa es decir le importaba el contenido no el continente la madurez creo que como si llegamos sistema de madurez nuestro sistema agotado no quiere decir que sea malo sino que ya no tiene la capacidad para abrir oportunidades estratégicas para Euskadi creo que hay un afán conservador que nos ha calado hasta los huesos y mi tradición tiene una serie de virtudes pero el afán conservador es algo muy diferente porque está dando un giro hacia la exclusión y en el mejor de los casos funciona por inercia esto no es peyorativo esto es un poco un diagnóstico tenemos archipiélagos estamos en un punto de madurez lo mismo sucedió con la industria hace unas décadas cuando llegamos al mercado supimos sin embargo innovar y esas son las virtudes de la madurez siempre y cuando seamos conscientes de que estamos en este punto de madurez cuando hablo de que tenemos un sistema agotado me refiero a la administración a las instituciones públicas pero también sobre la sociedad civil y sobre los movimientos de construcción nacional para que quede claro y para terminar José María Ormaechea dijo en la década de 2010 en aquel espejismo que los vascos y vascas estamos en una situación de saturación formal formativa y material y que era necesario incidir en la educación eran cristianos por lo tanto decían que en un contexto de riqueza estábamos en un momento bollante y que era importante en este momento actuar con conciencia responsabilidad y capacidad estratégica elementos que están en este momento en una situación crítica y planteo cuatro valores de cara al futuro Javier Retegui propone también cuatro valores fundamentales y es muy sugerente lo que nos dice porque no son principios cooperativos y además en nuestro contexto podemos aplicar estos valores porque han funcionado en diferentes momentos diferentes coyunturas no son principios cooperativos sino que son cuatro valores por un lado poner a la persona en el centro la persona como concepción moral su autonomía el respeto a la persona la capacidad de la persona de todas las personas porque sin esto no hay cimentación moral y no hay posibilidad de convivencia prohibición comunitaria esto significa que tenemos que trascender el yo en nuestra tradición la persona soberana es una persona que tiene la libertad y que actúa con responsabilidad porque se debe a los demás eso es la libertad el actuar por lo que por todo aquello que tenemos que nos han dejado y actuar en responsabilidad porque somos conscientes de todo esto esto es una libertad esto es lo que nos indica nuestra tradición humanista el valor de la cooperación es el tercer valor cuando hablamos de cooperación hablamos de esa cooperación en torno a las necesidades comunes de personas soberanas la persona debe ser soberana y debe responder a las necesidades de forma conjunta cuando hablamos de cooperación nos hablamos hablamos de la cooperación interpersonal interinstitucional y por supuesto de la cooperación entre el trabajo y el capital y para terminar otro valor fundamental que es la vocación de ambición social es decir que tengamos esa ambición de responder a las necesidades estratégicas de nuestras personas nuestra sociedad y con esto termino muchas gracias muchas gracias Andoni bueno yo creo que vamos ya recogiendo contenidos para la charla posterior la verdad que han sido muy interesantes las dos conferencias impartidas hasta ahora gracias Andoni y Gonzalo gracias